¿Qué es lo que se llama Juan Francisco González? Juan Francisco, Velasco, Alvarado. ¿Cómo está usted, don Francisco? Y poder recuperar todo lo que son las riquezas naturales del Perú, la dignidad de Perú, la identidad nacional, que ya gracias a todos los gobiernos pasados se están perdiendo. Esa es la verdad. Bien, don Francisco, vamos a comenzar un poco, de repente, si se quiere, dos secuencias de esta entrevista. Una primera secuencia nos gustaría conocer para nivel nacional y a nivel internacional, porque esta entrevista lo van a ver en Estados Unidos y en España, la colonia peruana. Bueno, queremos un poco saber quién fue el general Juan Velasco Alvarado, qué representó para el Perú y para el mundo el general Juan Velasco Alvarado. Sabemos que él dio un golpe de Estado el 13 de octubre de 1968, cuando en ese entonces estaba como presidente el señor Belagón de Terri. Sabemos que su padre nació en Piura y gobernó hasta agosto de 1975. ¿Usted sabe realmente en esa época, no sé qué edad tenía usted cuando dio el golpe de Estado? Cuando mi padre empezó el gobierno yo tenía alrededor de 14 años, 15 años estaba en el colegio. Pero por lo demás me acuerdo perfectamente de todo, así que con muchísimo gusto se lo puedo detallar. Para empezar, la vía de Ferrajo a Velasco Alvarado, mi padre nació el 16 de junio del año 1910 en el departamento de Piura, en lo que es la provincia de Piura, en una zona que se llama Castilla, el distrito de Castilla. En una zona que es ubicado, conocido como Tacalá. Él era un hermano, un hermano de los mayores, miembro de una familia que tenía 14 hermanos en sus inicios, donde tres hermanitos murieron de muy pequeñitos por falta de medicamento, por falta de medios económicos. El papá era un sencillo trabajador de una oficina del Estado, donde la mamá era una humilde profesora, docente de una escuelita. Y mi padre estudió en su niñez en la escuela número 21, en una escuelita que tenía esa denominación, que quedaba adentro, varios kilómetros adentro de los arenales. Fernando, nosotros conocemos muy de cerca, por ejemplo, las primeras letras, la primaria, donde estudió, en Piura, hemos entendido, en colegios un poco humildes. El colegio es alguien de Piura, sí. Pero después pasó a la etapa militar, vino a Lima para estudiar en la etapa militar. Sabemos cuando ingresó al servicio militar y comenzó a escalar, o sea, en forma inteligente, vimos humildemente cómo fue escalando, fue profesor en algunas oportunidades dentro de la misma guarnición, ocupó cargos importantes, fue premiado en algunos momentos, y llegó a tener el máximo galardón en el sector militar. Le ha sido presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Con muchísimo gusto se lo puedo detallar. Él ingresa a la escuela de clases, a los 18 años de data aproximadamente, luego de haber hecho todo, inició una travesía, un buque carguero chileno llamado Imperial, en el cual se embarca en el Paita. Pero él se vino de Piura a Lima, no sabía cómo venir, y se viene justamente en un barco chileno. Claro, porque era el único barco que estaba ese día, y había que abordarlo escondido, como pavo, porque no tenía plata. Él viajó con un morralcito, con un sencillito y un poquito de comida, por un trencito que había desde la zona de Castilla, distrito de Castilla de la provincia de Piura, hasta el puerto de Paite, se encuentra que había un barco que era de bandera chilena, carguero, se llamaba Imperial. Él se esconde ahí y luego una travesía de dos o tres días, llega al puerto del Callao. Cuando él llega para dar su examen, porque no era servicio militar obligatorio, él era voluntariamente, él se presentaba al ejército porque quería servir a la patria. Entonces él se presenta porque él quería ser soldado. Ni siquiera, bueno, él pretende ser oficial, quiere ser oficial, pero se encuentra con que el examen de admisión a la escuela oficiales había sido un día anterior. De tal manera que nosotros recordamos ese pasaje histórico porque él habla con un capitán, un paisano, y le dice, bueno, el próximo examen, pero ya la escuela de clases, o sea, para soldados, para sarjetos, es mañana. Entonces él se registra ahí, se inscribe ahí y al día siguiente da su examen. Él ingresa con la mejor nota porque había una calificación que también tenía que ver con una reacción de algunos pasajes novedosos, parte de su vida, y él redacta justamente ese viaje de Paita a Lima. Él luego de ser ya cadete, subteniente del ejército, él sirve, por ejemplo, en la zona del batallón de selva, o grado de teniente, llega a estar también el conflicto del Ecuador de los años 40, o grado de teniente, que todos son pasajes de meses nomás. Luego él ha sido también profesor, instructor de la escuela de oficiales, ha sido también, como dije ya, profesor de la escuela de amistad de Chorrillo, fue director de la escuela de amistad de Chorrillo, fue grado de comandante. Hasta esa época fue el primer oficial que con el grado de teniente general o comandante llega a ser director de la escuela de amistad de Chorrillo. Luego llega a ser profesor, instructor y también director de la escuela de guerra, también del ejército, de la escuela superior de guerra, llega a ser director. Luego, después de haber estado en varios lugares del Perú, lo manda a Puno, lo destaca a La Piura, lo destaca a Galaxela, en la selva estuvo con grado de comandante, en una zona que se llamaba Vargas Guerra, que era un fuerte militar cercano a las afueras de Iquitos. Con grado general de brigada, él es enviado como agregado militar a Francia, como representante de Perú a Francia, a donde hemos estado juntos. Yo lo acompaño a todos lados, a mi padre, yo soy el menor de todos los hermanos, somos dos hombres y dos mujeres. Y, bueno, finalmente, seis meses antes, ya siendo general edición, él asume la comandancia general del ejército peruano, luego le da la designación de ser presidente también del comando conjunto de la Fuerza Armada. Teniendo estas dos situaciones, aproximadamente unos seis meses antes del 3 de octubre de 1968, dada la situación que vive el país, él empieza a elaborar lo que es el plan de gobierno, el plan indio. Y él nomina a cuatro coroneles, que eran gente de su entorno, gente de su simpatía, que se identificaban también con sus ideales. Estos cuatro coroneles, que fueron el coronel Enrique Gallegos, fue el coronel Hoyos Rubio, el coronel Lonea Rodríguez Figueroa y el coronel Jorge Fernández Malonado. Ellos forman el equipito que, poco a poco, con las directivas que él va dándole, con los borradores que él se va entregando, van ajustando este plan de gobierno que tiene 32 objetivos y que se convierte en el ideario principal, en el programa principal de las grandes transformaciones y los grandes cambios que el Perú va a llevar a cabo, iniciándose con la recuperación del petróleo para el Perú, con ese famoso Día de la Dignidad Nacional, a los seis días del inicio del gobierno de Juan Ejera, Juan Ejera Rodríguez Figueroa. Justamente, mucha gente, don Francisco, comenta que fue un pretexto el tema de la página 11 para que se diera el golpe de Estado, pero la historia se está encargando de mostrar de que en el país había mucha corrupción. En esa época, los gobernantes estaban cocinando debajo de la mesa una serie de favoritismos a extranjeros, y eso motivó un poco al general Belás Cadorado, con este equipo mínimo de cuatro personas que usted acaba de indicar, planificaron este golpe de Estado. Sí, reconocemos que ha sido el único presidente en el Perú que ha hecho grandes transformaciones, para bien o para mal, pero es el que ha hecho grandes transformaciones en el país. Ese es un reconocimiento internacional que se hace sobre el general Juan Belás Colvarado. Cuéntenme un poco, Francisco. Usted ya se nos adelantó, ustedes son cuatro hermanos, tenemos a Teresa Consuelo, si es que no me equivoco, usted me dice si me equivoco, tenemos a María Elena. Mi hermana Teresa Consuelo falleció ya hace unos años. ¿Falleció María Elena? La otra es María Elena, que es la que me queda. ¿Y qué lugar ocupa usted dentro de este equipo? Yo soy el último. ¿Entre Francisco Javier y Juan Mario? El menor, sí. ¿Juan Mario es menor que usted o usted es mayor que Juan Mario? No, todos ellos son mayores que yo. ¿Usted es el último? Yo soy el menor. ¿Y Juan Mario vive? Mi hermano Juan Mario vive, él es arquitecto. Él lleva una línea lamentablemente muy opuesta a la nuestra, a pesar de ser hijo del mismo padre y madre. ¿Pero él no está incursionando en temas políticos? No, él no incursiona. Alguna vez, hace unos años, cuando Ollantumala, la primera vez que hace la intentona para llegar al gobierno, estamos hablando del año 2005, 2006, mi hermano es invitado a dar algunas declaraciones en las cuales él patinó en esas declaraciones. Patinó porque como no tenía experiencia política, metió la pata y habló sandeces, ¿no? Tonterías referentes al gobierno de mi padre, en vez de levantarlo, en vez de darle luz, ¿cómo le corresponde? Por lo menos a un hijo. Es algo natural. Todo lo contrario. Entonces dijo que ya no había nada que hablar, el gobierno Juan de las Colmaras, que se estaba enterrado, lo cual, obviamente, fue desagrado de todos los de las tribunales nacionales. Hay una posición interesante que los analistas políticos en el mundo han estado dándole vueltas al tema, que es que el general Juan Velasco Alvarado, al tomar la presidencia de la República de Perú, dentro del desarrollo mismo de este plan Inca, él manifiesta su posición política. Y le dicen, él trabaja muy fuerte y su bandera es el no alineadismo, él no se alinea con nadie, ni con el comunismo, ni con el capitalismo. Entonces es una vertiente central interesante, porque ni con el comunismo, ni con el capitalismo. Entonces, la pregunta es, ¿con quién entonces? ¿Usted podría decirme a qué se refería su padre cuando decía, ni con el comunismo, ni con el capitalismo? Bueno, pero quiero agregar algo más. Mi padre también decía, no somos ni anticomunistas, ni tampoco somos anticapitalistas. El hecho de no alinearnos ni con el uno ni con el otro, el hecho de nominarnos, que no somos ni capitalistas, ni comunistas, somos netos nacionalistas. O sea, nosotros tomamos lo mejor de lo que es nuestra historia, lo mejor de todas las experiencias, de todos estos connotados luchadores de la patria, en diferentes circunstancias, en la época de la conquista, en la época de la colonia, en la época de la emancipación, de la independencia, en la época de la república, lo mejor de todos esos luchadores, de esos íconos de la patria, nosotros lo tomamos realmente como una tremenda experiencia, un gran ejemplo. Y entonces, tomamos también, absorbemos lo mejor de lo que ha sido el tabuatisuyo y las culturas precolombinas. Estas grandes enseñanzas, de lo que han sido estas formas asociativas de laio, de laini, de la minca, de la mita, que justamente era una característica de esa época, en el periodo de los incas ante los españoles, es lo que nosotros tomamos realmente como un socialismo tabuatisuyano. ¿Es un poco el ejemplo de Bolivia? O sea, ¿el estilo boliviano? Vamos a decir que más bien Evo Morales, los bolivianos que vienen después, han tomado el estilo de Velazco. Chávez ha tomado un poco el estilo de Velazco. De repente también el presidente de Correa, Rafael Correa de Ecuador, también toma el estilo de Velazco. Y otros países también toman el estilo de Velazco. De repente entonces el general Velazco Alvarado se adelantó a su época, quizás con estas grandes transformaciones que ahora son copiadas por algunos presidentes, caso Bolivia, ¿verdad? Porque Bolivia un poco toma la ideología del presidente de Velazco. Bueno, eso lo dijeron los gringos norteamericanos, que Velazco de repente, en ese momento, era un mal ejemplo para América Latina y era un peligro, realmente para la potencia hegemónica de los Estados Unidos. Aunque en ese momento había dos hegemonías, porque el mundo está polarizado entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De tal manera que Juan Velazco Alvarado significó en su momento lo que después probablemente Chávez enarboló esas banderas, esos estandartes, de romper justamente con ese yugo, con la gran potencia. De tal manera que Velazco inicia relaciones diplomáticas con el orden socialista, con el orden comunista, o sea, con todos los países, sin limitación alguna. Porque Estados Unidos siempre nos había puesto una serie de trabas, de objeciones, de límites. No podíamos nosotros ir a los Estados Unidos, nos llevaban el pasaporte y después teníamos un montón de problemas. No teníamos relaciones diplomáticas ni relaciones comerciales con los países comunistas, de socialistas ni con Cuba. Creo que menos con la Unión Soviética que con la China comunista. Y Velazco dice, no, señores, este país es un país que tiene dignidad, un país con soberanía, un país independiente, un país que verdaderamente debe demostrar, pues, en los hechos, que somos libres. Y seamoslo siempre. ¿Cómo vamos a poder cantar un hilo nacional somos libres, seamoslo siempre, cuando no hay millones acá de, vamos a decir, de siervos, ¿no? Cuando hay millones en ese momento, me refiero a los campesinos de esa época que viven en una época feudal, que viven como esclavos, cuando vivimos nosotros, el gobierno peruano, el Estado peruano, subyugados a los dictámenes de la Casa Blanca, a los Estados Unidos. No somos libres, no podemos cantar realmente ese himno. Y Juan Velazco Alvarado, justamente, la revolución creó el himno de la revolución, ¿no? Creó el himno, un himno muy hermoso, el himno de la revolución. De tal manera que se asumió un rol protagónico, ¿no? Él como realmente, vamos a decir, como la máxima figura de la Latinoamérica, Juan Velazco Alvarado, que enarboló esas banderas de libertad, de justicia, ¿no? De poder tener también, tomar iniciativa de los países latinoamericanos, de ser ellos libres de tomar decisiones y también dentro de la política de Estado, él abre las puertas para iniciar las relaciones diplomáticas a nivel embajador y comerciales con todos los países detrás de la cortina de hierro, con Cuba, con la China comunista, con Yugoslavia de Tito, ¿no? como dije, con la Unión Soviética, con muchos países por los cuales estábamos vedados, estábamos nosotros prohibidos de no tener relaciones diplomáticas, entre hablamos nosotros, prácticamente, mi padre se convirtió en una figura importantísima en los países no alineados, en los países terrestres comunistas, que eran 77 países en ese momento y también vuelve a enarbolar esas banderas como cabeza, él como la persona de repente más ilustre, en la cual daba esas directivas y ya reconocidas por todos los países del mundo. Estados Unidos consideraba a mi padre que era un peligro, realmente, decía él, para la paz de la región, que él quería de alguna manera desestabilizar la región, ¿por qué? Porque lo culpa de mi padre de haber querido iniciar una guerra con Chile, ¿no? Entonces, nosotros estábamos sometidos a la aplicación de enmiendas de Estados Unidos, cada vez que nosotros le tocábamos sus grandes intereses acá del Perú, nos aplicaban enmiendas, el congresista Jiquel Luper nos aplica una enmienda, el congresista Perni nos aplica otra enmienda y tenían así una relación de enmiendas para aplicarnos. En esas enmiendas, ¿qué eran esas enmiendas? En esas enmiendas le quitaban al Perú le quitaban al Perú este, vamos a decir de alguna manera derecho que le otorgaba el gobierno norteamericano para comprarles, comprarnos una cuota de azúcar, una cuota de azúcar segura que nos compraban ellos todos los años, nos quitan esa cuota azúcar, ya no nos compran. Nos quitan a nosotros también el derecho para poder comprar pertrecho de guerra, me refiero a lo que eran los, para poder mantener siempre los equipos, los tanques antiguos, Sherman, por ejemplo, que venían de la Segunda Guerra Mundial, los repuestos de guerra estaban también dentro de una de las enmiendas, no quitan esos repuestos de guerra, o sea, nos quedamos sin tanques, todos los equipos estaban dañados, malogrados y se niega Estados Unidos a vender los armamentos, de tal manera que se nombra una comisión de las fuerzas armadas encabezadas por el general Mercado Jarrín y da la vuelta al mundo por directiva de el general de la Javarada para ver cuáles eran los armamentos tanto para el ejército de la Marina y la Fuerza Aérea de última generación, más avanzados y sobre todo que estuvieran en las mejores condiciones de pago para el Perú y entonces después de entrar en diferentes lugares llegan a la Unión Soviética. y la Unión Soviética es el país que nos da el mejor armamento con armamento de última generación de última tecnología y sobre todo en las mejores condiciones de pago porque nos da pues años de gracia. pero eso significó convertir al Perú ante Estados Unidos en un país altamente peligroso de que adquirió todo el armamento de Rusia Perú se convierte en ese entonces en uno de los mejores equipados militarmente frente a Chile y a otros vecinos ¿no? Eso preocupó bastante a Estados Unidos esa compra que hicieron en Rusia que he dicho después fue muy importante en esa época ¿no? habría que preguntarle al General Velasco ¿por qué lo hizo? y yo le pregunté papá ¿por qué se ha comprado tanto armas para el Perú? ¿por qué ha gastado tanta plata mira hijo me dice para empezar Estados Unidos nos tiene ahorita en la picota y en cualquier momento nos va a invadir nos han puesto la cuarta la quinta o sexta flota en la línea de las 200 millas ya tenemos todo el servicio nosotros de inteligencia ellos están listos para una invasión con los marinos ¿por qué? porque no les ha gustado nadita que nosotros nacionalicemos el petróleo nacionalicemos los hidrocarburos recuperemos los pozos de petróleo ¿no les ha gustado el modelo peruano? ¿el modelo peruano qué decía? el modelo peruano no decía que los Estados Unidos no podían invertir en el Perú el modelo peruano no decía que otros países occidentales no podían invertir en el Perú no había impedimento no había ningún impedimento el modelo peruano lo que decía sí es que las condiciones para invertir en el Perú ya no van a ser nunca más las que había hasta el año 1968 sino van a ser las que nosotros como gobierno revolucionario establezcamos como regla de juego para las mejores condiciones para el pueblo peruano mejor dicho si antes las grandes internacionales norteamericanas extranjeras invertían en Perú en minería o en petróleo se llevaban el 95% o el 98% de las ganancias acá dejaban un triste pago de regalías o cano y sobre todo lo que siempre era seguro una coima pero gruesa para los que estaban en el gobierno presidente en torno del gabinete los del congreso de que estaban de turno esto es una costumbre en Perú la corrupción tremenda que había entonces el modelo peruano dice no señores a partir de hoy día nosotros establecemos nuevas condiciones estamos de acuerdo nosotros con la inversión privada estamos de acuerdo nosotros con la inversión extranjera necesitamos la inversión extranjera pero las condiciones de repartición de la riqueza de la ganancia de la extracción de los recursos mineros y los recursos de hidrocarburos que son perecibles van a ser diferentes de ahora 51% para el Perú y 49% para los países inversionistas eso fue todo y eso fue lo que le preocupó a Estados Unidos de estos grandes intereses le hago una pregunta cuando murió su padre sus colaboradores más cercanos sus lugartenientes fundaron un partido en memoria de él para continuar con la ideología con la política trazada por él y para que no desapareciera este gran pensamiento de las pistas formaron el PCR ¿qué hay del PCR? ¿qué ha pasado con el PCR aquí en el Perú? ¿existe el PCR? ¿ustedes tienen algún contacto con esta agrupación política? ¿qué hay del PCR? yo voy a ser muy sincero el PCR fue fundado por principalmente por dos generales del ejército que trabajaron en el entorno de mi padre y cuando eran coroneles estuvieron como parte de esa comisión ¿no? que finiquitó la elaboración del plan del gobierno del plan del cual el ideólogo máximo ha sido Juan Melas por el lado me refiero al general en ese entonces ya Jorge Fernández Malonado y al general Leonía Rodríguez Figueroa ambos generales solo dos vamos a decir actores principales que fundan el Partido Socialista Revolucionario ¿qué pasó acá? pasó lo siguiente que estos dos generales el día del golpe de estado de Morales Bermúdez estaban acá en Lima y mi padre los llamaba Palacio de Gobierno porque quería tener a sus generales leales de confianza el día del golpe de estado para ver qué se podía hacer estos dos generales y me causa a mí porque ya estaba al lado de mi padre todo ese día estuvo acompañado a mi padre en Palacio de Gobierno listo para hacer una defensa militar en Palacio hasta con los civiles al estilo Allende Velasco quiere reunirse con sus generales y estos dos generales no asoman ni las narices no responden los teléfonos se esconden en el cuartel de la división blindada el general Leonía Rodríguez Figueroa era en ese entonces el máximo jefe militar de la segunda región militar que incluía la división blindada y otras fuerzas de tanques y cañones él no da respuesta a Velasco se niega a asistir al Palacio de Gobierno a su llamada no le contesta su llamada y se esconde hay un búnker en la división minera aquí es Lima mismo y lo acompaña el general Jorge Fernando que era ministro que era ministro de Energía y Minas Fernando también se niega a hablar con Velasco el entorno de tres cuatro federales que estaban con Leonía Rodríguez Figueroa en mando de tropas y equipo bérico de acá de Lima se encierran también con la colonia Rodríguez Figueroa a la expectativa todas las regiones militares se fueron pronunciando a favor de Morala Bernués tal cual fue transcurriendo al día y la segunda región militar no se pronuncia se quedan calladitos no se pronuncia ni a favor de ninguno ni tampoco se acercaba a hablar con Velasco entonces mi padre me dijo que eran unos traidores lo voy a hacer muy claro fue la palabra de Velasco eran unos traidores yo no puedo mentir no tengo nada que ganar voy a ser millonario por eso sin embargo pasó el tiempo mi padre fue derrocado a estos generales también Morales Vergüenza los votó los sacó y cuando faltó faltaba más o menos un año antes de morir mi padre estamos hablando del año 1977 estos generales empiezan a formar el partido socialista revolucionario y mandan a un envío a un emisario a hablar con mi padre a otro general al general Valdés Palazos y yo lo sé porque yo estaba con mi padre en la casa en ese momento como decía el general le dice el general si está formando una organización política velajista para que usted sea el presidente del partido usted pueda postular la presidencia ah que bien dijo mi papá quisiera que me muestres la relación de los de quienes son los que conforman el comité nacional usted lee mi papá ah muy bien calladito tranquilo usted se agarra y la respuesta de mi padre fue eso mire yo no voy a formar parte de ningún partido político ustedes si han decidido eso continúen le deseo así mi palabra le deseo el éxito pero yo de salud no estoy bien yo no estoy muriendo no estoy mal dijo mi padre y es que a mi padre lo estaban matando a mi padre lo estaban envenenando a raíz de justamente en un complot que vino durante varios años yo estoy perdiendo la salud entonces a mi padre le han inyectado una serie de cosas mi padre murió aparentemente y de causas naturales y no fue así entonces forman su partido Donía Rodríguez Figueroa dice una relación política los estatutos de lineamientos marxistas leninistas creo que dice ahí pero que enarbolan los postulados revolucionarios la revolución del 3 de octubre refiriéndose a verdad muy bien entonces ellos han nacido a la sombra de la revolución ellos toman el nombre de Velasco yo los aplaudo pero mi padre nunca que yo sepa formó ese partido político nunca él juramentó ahí a nadie nunca que yo sepa no ha estado ahí presente ahora es cierto que cuando mi padre estaba a punto de morir en un hospital militar me cuentan que fueron estos dos generales a pedirle perdón a mi padre le pidieron perdón a mi padre por la traición que había cometido ellos fueron traidores y hay que decir las cosas con nombre propio fueron traidores una consulta ya hemos conversado sabemos porque en la opinión pública quería saber un poco más sobre el general Juan Velasco Alvarado que ahora está reviviendo de alguna manera con la presencia en su vida como candidato estaba ya un poco adormecido en el tiempo pero usted se lanza a la palestra presidencial que es una competencia muy difícil hay muchos grupos de poder hay mucho dinero de por medio sabemos que los grupos tradicionales los candidatos los tradicionales toman el poder como un botín porque eso no solamente sucede en Perú sino en América Latina el pueblo está cansado que sigan siendo utilizados etcétera ahora vemos a Francisco Javier Velasco González que intenta participar en esta gran complejidad de candidatos con diferentes intereses Don Francisco ¿cuándo se decidió usted a representar a su padre en esa contienda electoral política? porque no se escuchaba mucho de usted desde que murió el señor Velasco Alvarado se escuchaba de agrupaciones independientes por aquí por allá pero no tan cuajado tan maduro tan posesionado usted está viajando por diferentes partes del país ¿cuándo se decidió? ¿quién le pidió? ¿usted por propio pensamiento decidió lanzarse a esta candidatura? bueno yo tengo una formación ideológica y doctrinaria vamos a decir que mi padre me ha doctrinado vamos a ponerlo así no creo que suene mal de chiquito de niño sobre el nacionalismo sobre la situación que el país vivía sobre la gran pobreza y extrema usted habló del nacionalismo que es una parte importante del escenario político de Juan Velasco Alvarado pero ¿y qué pasa con el nacionalismo que ha enarbolado el señor Ollanta Humala? ¿y qué pasa con el nuevo nacionalismo que está enarbolando su hermano en esta contienda electoral? ¿cuál es la diferencia del nuevo nacionalismo de su hermano el nacionalismo del señor Ollanta Humala y el nacionalismo que está impulsando Juan Velasco? el de el señor Ollanta Humala ya me he cansado de decirlo siempre lo digo que es un falso nacionalismo ¿correcto? que ese señor debería haberle puesto cualquier nombre menos ensuciar tirarle barro a un a un hombre tan ilustre histórico que es que representa realmente ese gran sentimiento que tenemos todos los peruanos el nacionalismo el amor por el peru un poco la identidad de los peruanos entonces este hombre para mí lo ha ensuciado lo ha querido enterrar pero nunca va a poder enterrar porque el nacionalismo es sagrado para nosotros él podrá haber hecho mal uso del nacionalismo porque el nacionalismo es sagrado entonces nosotros sostenemos que el nacionalismo auténtico el genuino nacionalismo que enarbolaron las fuerzas armadas de ese entonces con Velasco Alvarado Alacabecha que sintetizó resumió claramente lo que era la realidad nacional lo que era la realidad nacional que ya había sido también en algún momento analizada por otros hombres por Mariatti por ejemplo a través de los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana también cuando Mariatti dijo no la revolución peruana será creación heroica del pueblo peruano sin calco ni copia eso fue lo que hizo Velasco Velasco no calcó ni copió a nadie inclusive lo que la propiedad social todo fue creación acá del modelo peruano de la realidad nacional de nuestra propia situación en el país de esta gran de estas grandes raíces historia que enarbolamos nosotros larga historia delante de la llegada a los españoles donde ya se vivía en el tabuantisubio un sistema socialista que sin conocer los sellos y saber que era una especie de socialismo porque socialismo era un montón de tipos modelo de socialismo era en realidad un socialismo que se vivía en el Perú en esa época y Velasco de alguna manera rescata sintetiza y aplica lo que son este este sentimiento esta doctrina esta ideología como quieran llamarlo del amor al terruyo amor ancestral a lo que es nuestro ¿no? entonces él rescata esto con un profundo amor a la patria y para llevar adelante todas estas transformaciones para poder cambiar esa triste realidad que vivía el Perú un Perú con el cual se encuentra mi padre feudal era un Perú feudal que viene arrastrando cientos de años a pesar que durante el gobierno de Velasco se celebró el sesquicentenario de la independencia de la república 150 años sesquicentenario lo hace él y su gobierno invitando a otros presidentes pero 150 años como decía mi padre independencia ¿de qué? si seguimos siendo dependientes seguimos siendo esclavos acá continúa la esclavitud de más de la mitad de la población nacional que eran 8 millones de campesinos que vivían sumidos en la profunda extrema pobreza donde no levantaban la cerviz cuando nosotros cantamos ¿no? en el libro nacional hablamos de la cerviz que ya la cerviz levantada y teníamos 8 millones de campesinos que vivían con la cerviz prácticamente con las narices sembradas en la chaca no la podían levantar porque le caía la tiraza no Francisco frente a ese tema por ejemplo su participación política en este proceso electoral como candidato presidencial nace en un momento bastante complicado o sea vemos que hay demasiada corrupción generalizada en todas las épocas ha habido corrupción pero de repente no tan abierta como en esta época tan normal que el simple ciudadano de a pie o de la calle lo ve como una cosa muy normal o sea dicen no importa ese candidato que robe pero que haga algo no importa ese alcalde que robe pero que haga obra o sea ya el tema de la corrupción se ha generalizado de tal manera que todos los extractos sociales desde la niñez etcétera lo ven como una cosa normal hay una corrupción generalizada por otro lado vemos la inseguridad ciudadana que está muy fuerte en el país usted como candidato en sus recorridos que está ofreciendo o sea que de nuevo ofrece Francisco Javier al país porque la población ahorita frente a todas estas incertidumbres frente a todo este servicio bajo a través de la historia frente a esa esclavitud moderna está buscando salvación está buscando un nuevo orden social en el Perú está buscando una inclusión sí pero con paz con desarrollo y con justicia social entonces que ofrece Francisco a la población peruana que ofrece Francisco a la colonia peruana que está en Estados Unidos y está en Estados Unidos por culpa de todos estos problemas porque todos los peruanos que están en Estados Unidos deberían estar haciendo historia en su país los peruanos en España deberían estar haciendo historia en su país son hijos que no ven a sus padres durante mucho tiempo solamente van a venir a ver a su padre cuando su padre está en proceso de fallecer o sea cuando ya está muriendo tome el avión el hijo y viene simplemente a despedirse de él o sea este divorcio de padres de familia este rompimiento hecho por la injusticia de los gobernantes que piensa hacer Francisco Javier que ofrece a los peruanos que están fuera y a los peruanos que están adentro que ofrece su campaña de ser presidente Francisco me parece interesantísima la pregunta si no molesta permíteme terminar así brevemente la pregunta anterior usted es dueño de las cámaras en estos momentos Francisco me fue por la tangente te refiero a hablar de otras cosas pero la pregunta es cuando me decido yo verdad es que cuando mi padre muere yo estaba decidido en algún momento para entrar a la política usted tenía 14 años en esa época no cuando mi padre muere ya yo tendría pues ya mi padre no era presidente tenía pues 22 años tal vez por ahí pero el hecho de que yo estaba decidido entre la política pero mi madre terminó muy dolida muy traumada mi madre decía y lo decía llorando que un grupo de militares lo había traicionado de uniformados eran traidores con el general Francisco Morales de la cabeza no había traidores que decía que inclusive él estaba resentido un poco con los campesinos con el pueblo porque decía ella pensaba que no habían salido a las calles a protestar esa era su opinión y ella consideraba ella decía siempre que a mí me podían matar porque a mi padre lo habían asesinado lo habían ido junto a un complot lo habían ido envenenando y había muerto pero podía pasar lo mismo yo vivía en ese entonces con mi madre y fue una promesa que le hizo a mi padre cuidarme entonces yo todas esas décadas yo he estado siempre en comunicación en contacto con diferentes agrupaciones de las crisis que se han ido formando con diferentes líderes sean almirantes generales exfuncionarios civiles que trabajaron en el entorno de Velasco como fue el caso de Augusto Simón de Zavala otro periodista que fueron aperturando inaugurando sacando partidos políticos pero ninguno de ellos tuvo la suerte de lograrse inscribir no pudieron postular ninguno de ellos a la presencia el año 2006 el año 2006 justamente Palabellata coincide yo empiezo a pedir un acercamiento mucho más cercano por los grupos de las pistas ya en reuniones con diferentes grupos me llamaban por un grupo de las pistas con diferentes nombres yo iba a reunir con ellos trataban de tener por encima de ellos sin meterle en sus problemas internos pero no pertenecía a ninguna organización en sí como activista solamente simpatizante iba a inaugurar monumentos me invitaban a inaugurar monumentos de Palabellas diferentes puntos del país el año 2009 recién acá está una gigantografía que nos queda el año 2009 me animo a fundar un partido político de la ficha se llamó Frente Unitario y el Cambio 3 de Octubre con un ánimo incursional en las elecciones nacionales 2009 en este trámite de la recolección de firmas nos tuvimos muchísimos proyectos no teníamos la experiencia hubieron infiltraciones sabotajes muchas otras cosas más de tal manera que esta vez sí hemos arrancado ya con esta nueva recesión Causacho Velasco y el nombre del partido se llama Causacho Velasco Velasco porque el nombre del partido es así el nombre del partido la intención era Causacho Velasco vía Velasco pero el jurado nacional de elecciones la OMP me mostró un libro con la ley de partidos que prohíbe ponerle el nombre de una persona natural viva o fallecida en este caso Velasco una persona natural fallecida pero podía ponerle un gentilicio o sea un derivado le puse Causacho un velasquista en este caso por qué Causacho Velasco porque es un hombre es un hombre muy histórico simbólico que enarbolaban los campesinos que enarbolaban las clases trabajadoras en las administraciones que se hacía durante la revolución de la Gispo era como un grito no solamente de celebración un grito de alegría un grito de guerra también Causacho significa viva Causacho significa viva Causacho Perú viva el Perú pero para ellos también tienen un significado mucho más connotado mucho más amplio que decir viva solamente es un es una grito de victoria es un todo es un todo ahora referente a la pregunta que me has hecho que sí me acuerdo perfectamente lo que me has dicho nosotros somos conscientes que gran parte de nuestra sociedad sobre todo de nuestros jóvenes emigran del Perú nos dejan nos abandonan pero por la desesperación porque acá no hay fuente de trabajo no hay lugares para trabajar para desarrollarse se van a España se van a Estados Unidos se van a países como Chile otros países de la región países europeos y tantos otros lugares porque quieren buscar fuente de trabajo oportunidades para poder desarrollarse y la gran mayoría la encuentran sin embargo decimos por qué lo hacen por qué el Estado peruano por qué son los gobernantes realmente son tan indiferentes a este dolor a este anhelo popular que quisieran conservar a su hogar su familia a todos sus hijos con mejores propuestas de trabajo entonces el velajismo ¿qué va a ser? la propuesta del velajismo el planteamiento del velajismo un plan de gobierno nuestro este 2016 que seremos gobierno será primero reactivar la economía nacional aumentar tremendamente lo que es la inversión pública la inversión del Estado ¿cómo lo vamos a hacer? dicen si no hay dinero para empezar hay muchísimo muchísimo dinero todos estos gobiernos aunque yo no le he podido palpar dicen que tenemos casi 70 mil 67 mil millones de dólares en reservas internacionales que están en el extranjero ¿no? gran parte en dólares en monedas extranjeras otras monedas extranjeras en un goto de oro sin embargo nosotros decimos esas cuentas esas reservas internacionales en el extranjero nos pagan ínfimas tasas de interés ínfimas tasas de interés y ese mismo dinero nos lo retornan a nosotros ¿no? vía Banco Mundial vía Fondo Monetario Internacional es nuestro propio dinero con altas tasas de interés entonces decimos nosotros ¿para qué vamos a colocar nuestro dinero afuera para que nos pague casi nada y está pidiendo precisamos invertamos ese mismo capital reactivemos la economía nacional invertamos nosotros una inversión pública hay que aumentar la inversión pública inversión en el Estado crear polos de desarrollo nacionales y primer acto de gobierno será establecer una nueva constitución política urgente una nueva constitución política revolucionaria humanista que pueda desamarrarnos de todos estos grandes compromisos de los que nos ha embudido Fujimori y otros gobernantes en la cual estamos fregados estamos atados pero hasta el cuello no podemos nosotros entrar como Estado peruano llevar un rol empresarial de entrar por ejemplo a grandes licitaciones de grandes concursos porque la constitución del 93 de Fujimori Montesinos nos la prohíbe no podemos nosotros tener control de un sector estratégico Estado peruano no puede por esta constitución del 93 por eso decimos tenemos urgentemente que hay una nueva constitución política revolucionaria cambiando el modelo el tratamiento a la inversión privada a la inversión extranjera a las transnacionales podemos nosotros en muchísimos casos nacionalizar la minería ¿las empresas de propiedad social aparecerían nuevamente? en el modelo peruano el modelo económico de nuestro gobierno nosotros vamos a retornar a ese modelo pluralista modelo un modelo realmente justo las empresas de propiedad social ¿van a darle mucha fuerza al tema del cooperativismo también? también al sector de la empresa de propiedad social va a tener un campo muy importante apoyado por el Estado obviamente siempre el sector del cooperativismo dentro de ese sector habrá nacionalizaciones nosotros no vamos a nacionalizarlo todo por supuesto pero se nacionalizará lo que tenga que nacionalizarse simplemente tanto los hidrocarburos como la minería el Perú hay un mapa en el Perú donde todo el Perú está lotizado en aquellos lotes de dinero eso hay que rechazar eso no se puede aceptar es una barbaridad lo que están haciendo el Perú ya todo está lotizado la célula peruana está lotizada el mar peruano está lotizado para 4 o 5 empresas pesjeras y para las tradicionales para que se sigan llevando todo los hidrocarburos lo que son el petróleo y gas ha sido ya lotizado hay 174 lotes de hidrocarburos uno de ellos hace poco acá en la zona de Selva Pichanaki ha sucedido pues un término de conflicto social donde la gente se ha levantado contra justamente el lote de 108 el lote 108 donde está me parece que está Perú Petrol y Perú Petrol justamente es la institución del Estado que entrega esta lote de concesiones entonces los mismos trabajadores la misma gente de Pichanaki se ha levantado con el saldo de un muerto con muchos heridos de bala presos y todo el día de ayer y el día de ayer había un levantamiento tremendo una unión tremenda con tremendo saldo de heridos de presos no sé si de muertos también a que hagan a bailar a mí me han estado y me han estado dando todas las informaciones realmente esto es muy muy preocupante el tema de los conflictos sociales pues es un tema de nunca acabar incluso tenemos entendido que en el gobierno hay una oficina especializada de situación de crisis para ver este tipo de problemas pero bueno y para completar la pregunta que me hiciste si me permites decimos nosotros que cambiando el modelo peruano de inversión de las inversiones privadas tanto nacionales que extranjeras en lo que son nuestras reservas de recursos naturales en algunos casos podrían ser aceptadas pero de manera con un modelo peruano de manera como le digo yo en algunas cosas nacionalizadas quedan en manos del Estado como sector estratégico y en otros casos si las esta forma de inversión es conveniente para el Estado peruano podremos hacerlo de manera asociada con el Estado peruano el modelo peruano pero eso sí un 90% de la ganancia es para el Perú y el 10% que se lo lleven ellos ya basta de que se acostumbre aquellos se llevan el 10% perdón se llevan el 90% no dejan el 10% con nosotros el 10% parte escalon parte regalías el impuesto que pagan y gran parte de eso se lo roban en las regiones los gobiernos regionales se lo roban por eso que tenemos tantos presidentes regionales presos y autoridades presas por la alta corrupción esto tiene que acabar por eso decimos nosotros lo que tenga que nacionalizarse pasará a un sector estratégico porque al Estado peruano con esta posición le vamos a volver control de ese gran sector estratégico como le era con el gobierno de Blasco Alvarado un modelo económico nuestro pluralista y mixto de tal manera que en ese sector estratégico también tendremos control sobre las empresas básicas luz agua telefonía que es importante decir tenemos control sobre sobre todo dos grandes empresas una de cielos abiertos por todos los cielos del mundo con bandera peruana algo así como fue Aro Perú y chaula en Chile porque hace mucho daño a caros intereses nacionales nosotros consideramos importante reactivar la compañía peruana de Apórez banderas nacionales en todos los mares del mundo como hizo la compañía peruana de Apórez impulsada por lo de la don Francisco podemos decir entonces que usted va a liderar para terminar esa entrevista en un hipotético triunfo suyo que estoy seguro que con el grupo que lo está acompañando puede ser factible usted va a liderar la segunda independencia del Perú de lo que si con todo lo que usted está manejando la segunda transformación o sea la continuación de lo que dejó de hacer el general lo van a hacer ustedes van a seguir y entonces eso significa que frente a la esclavitud moderna usted va a liderar la segunda independencia del Perú pues nosotros estamos diciendo bien claramente que vamos a llevar acá una segunda reforma araria en el Perú y la primera reforma araria muchas de las cosas que ya les han quitado los campesinos vamos a hacer lo imposible para ver cuáles son los mecanismos que han utilizado diferentes gobiernos grupos de poder económico coludidos con los gobernantes de turno con la familia de los gobernantes de turno con los congresistas de turno con el mal poder judicial de turno el ministerio público y la policía y más los otros funcionarios y luego es que se han formado para arrebatarle en este momento por ejemplo las cooperativas azucareras de donde yo vengo en la zona norte Pomalca Tumán Cayaltica Artavio tantas otras cooperativas Paramón Andagüez Esaquía Guitarna Chucarapi Arequipa Esaquitara todas son azucareras todo viene de la época en la que ustedes se entregaron los campeonatos agricultores entonces ahí han pasado muchas cosas han pasado desde el mal manejo que ha habido de los partos dirigentes de agricultores y campesinos que no han sabido manejarlo se han comido también parte de su ganado no querían trabajarlo bien Yo me imagino que la segunda reforma que ustedes van a hacer en el país en su totalidad va a ser tomando en cuenta como se hicieron las reformas anteriores la primera reforma en la que hubo ciertas debilidades yo me imagino que ahora por todo este equipo van a pasar por esas experiencias y tratar de hacer las cosas mucho mejor las intenciones fueron muy buenas faltó algunas situaciones reales como capacitación por ejemplo el tema agrario y bueno en fin don Francisco hemos podido apreciar a nivel nacional internacional cuál es su pensamiento vemos que hay una continuidad del pensamiento de su padre está usted impulsando nuevamente una segunda conquista de la independencia del Perú frente a los esquemas de esclavitud moderno que está pasando queremos finalizar esta entrevista primero dándole las gracias por tener la gentileza darnos el honor de entrevistarlo y segundo quisiéramos que usted se dirija al público peruano norteamericano y español peruano me refiero a las colonias y al país en general en esta entrevista a usted qué les pide a esta población que están desesperados por un cambio social de estructuras políticas y de infraestructura en todo el país qué les ofrece qué les pide y cómo se despide usted de esta población que lo está viendo en estos momentos a través del último nivel muy bien yo les puedo decir a todos los pueblos del mundo que me están escuchando a los pueblos del Perú a todos aquellos compatriotas y los que son también hermanos que viven en diferentes países a donde va a llegar este mensaje que crean en nosotros a nosotros realmente nos impulsa este gran sentido humanista este gran sentido social este gran sentido patriótico de servir al pueblo peruano no servirnos del pueblo peruano nosotros estamos acá para realmente dar todo lo mejor de nosotros de nuestra mejor experiencia hemos vivido un proceso revolucionario de niños de jóvenes al lado del Gerardo Amelajo Alvarado tenemos esa experiencia nosotros hemos vivido un proceso de grandes cambios de grandes transformaciones hemos visto cómo se va aplicando el plan de gobierno del plan Inca hay otros candidatos otros líderes que hablan de repente algunas semejanzas a la nuestra porque de repente se la han copiado pero en su vida saben cómo aplicarlos acá no es solamente tener la receta sino saber cómo aplicar esa receta y esa receta nosotros sabemos porque lo he visto a mi padre trabajar muy cerca he visto a los uniformados trabajar muy cerca en equipo con los civiles llevando a cabo justamente esos grandes objetivos de humanismo de libertad de consiga social de volver la identidad nacional a los peruanos de darles la dignidad nacional para todos los peruanos recuperando para el Perú lo que son nuestras grandes riquezas nuestros grandes recursos naturales la gran heredad patrimonio de todos los peruanos de todos nosotros no son exclusividad del pequeño grupúsculo de poder económico no son exclusividad de unos apellidos que son rimbombantes de este país no puede ser ese patrimonio nacional solamente exclusividad de un pequeño grupo de poder que se encrista en un gobierno no puede ser exclusividad de repente de estamentos que están en este momento con poder en el poder judicial o congresal o repiten las fuerzas armadas el patrimonio nacional compatriotas patrimonio nacional pueblo del mundo que pertenece a todos los peruanos a todos nosotros a ustedes a mí a los que están acompañándonos acá en sus medios de prensa por lo tanto nosotros tenemos como gran objetivo realmente llegar al gobierno vía la inscripción del partido político causazo-belajista y yo me orgullo realmente enargular esas banderas esas banderas para llevar a cabo como dice acá nuestro compatriota Ricardo llevar a cabo la segunda independencia la segunda república o la tercera república porque ya el kirchner habló de una segunda república y de una segunda independencia a través del proceso de grandes cambios de grandes transformaciones en todos los puntos del país esta revolución compatriota estos grandes cambios serán en perfecta paz en perfecta armonía con nuestro pueblo peorano sin daño sin destrucción a la propiedad privada sin daño ni destrucción a la propiedad del Estado sin daño sin causar daño contra los derechos humanos nosotros al contrario estamos a favor de los derechos humanos nuestra uno de nuestros postulados revolucionarios es justamente el humanismo que dice el humanismo el humanismo dice que uno de los grandes objetivos y finalidad el caso de nosotros de nuestra organización política es lograr los mayores ideales los más altos ideales del pueblo peorano del hombre de la mujer del niño de los ancianos de la familia lograr la realización máxima del hombre peruano bajo un nuevo modelo de hombre peruano ¿no? donde no solamente las riquezas materiales las riquezas que se pueden tocar eso es lo máximo lo mayor como nos quieren acostumbrar ahora a través de la televisión basura nosotros para nosotros lo máximo son esos grandes valores esos grandes valores esas grandes escales de valores morales que se están perdiendo en arruinar lo que es el sentido de copayerismo el sentido de lealtad el sentido de corrección de no ser pues como lo están haciendo ahora una sociedad que está uniéndose a la corrupción ser honestos ¿no? y sobre todo tener respeto para esos esos grandes valores que tenemos el tablaticismo y a Basúa a Maquea a Mayuya a Mayique de tal manera compatriotas necesitamos su voto necesitamos su aporte necesitamos su colaboración todo tipo de colaboración o apoyo por el más pequeño y significante por el más vamos a decirlo humilde o franciscano que pueda resultar para nosotros para los velajistas es el más importante y valioso y nosotros lo vamos a valorar realmente con muchísima con muchísima grandeza nosotros somos la esperanza del Perú somos la alternativa única que queda el Perú porque todas estas opciones y partidos políticos han ido llegando con otra careta otra mascarilla siempre eran loas vestidas de cordero y han llegado simplemente para servicios de la patria para servicios de recursos naturales para seguir con los bolsales con los hilos llenos y las grandes cuentas bancarias y extranjero llenas salir millonarios y dejarlos acá sumidos en la mayor pobreza compatriota de tal manera a los pueblos del mundo a los pueblos que nos escuchen en Estados Unidos o España nosotros somos amigos de todos los pueblos del mundo nosotros no estamos en contra de la propiedad privada que ocurrencia somos grandes respetuosos de la propiedad privada respetamos y consideramos que es muy importante la inversión privada respetamos la inversión extranjera respetamos nosotros siempre y cuando no ven acá a invertir en el Perú pero soldados soldados armados eso no lo podemos aceptar y queremos rechazar de paso nosotros la intervención extranjera de los Estados Unidos a través de cuatro mil o más soldados que han sido en este momento ya autorizados a ingresar al suelo peruano nosotros tenemos que rechazar la presencia de botas de botas extranjeras armados hasta los dientes que van a venir sobre texto de combatir la corrupción combatir la hoja de coca combatir el cederismo ese problema que ataña al Perú es un problema interno al Perú y somos nosotros los que vamos a combatir y vamos a resolver los problemas internos con la nación muchísimas gracias Causacho Velasco Causacho muy bien fue último minuto prensa peruano española que tuvo el honor de entrevistar a don Francisco Javier Velasco González hijo del instinto general Juan Francisco Velasco Alvarado muchas gracias Velasco a ustedes muchas gracias por su participación por su participación